El casting para Raquel fue tremendamente exigente, no hice tres pruebas, cada una más difícil que la otra, ella en esencia es una mujer alegre, es una mujer que quiere hacer cosas, es una mujer a la que le gusta la vida y bueno tiene una enfermedad que a veces la hace resistirse a esas cosas y que incluso la lleva al límite de pensar que la vida ya no vale la pena vivirla. Es muy difícil mantener un personaje mal de la cabeza 60 capítulos, ¿ves? Porque cansa, porque el personaje mismo se agota, llega el momento en que incluso cuando está muy feliz tiene miedo porque no sabe si está muy feliz porque está pasando por una época maníaca, entonces tener miedo hasta de estar feliz hace que sea un ser humano muy difícil de interpretar, entonces había que buscarle por todos lados otra perspectiva al personaje y creo que desde ahí fue que logramos hallar que Raquel se definía desde la alegría. Por primera vez creo grabé, por ejemplo en Nueva York grabé ocho días sola, yo decía llevo ocho días grabando sola, por las calles, literalmente como una loca. Me quité los zapatos y empecé a andar descalza y empecé a caminar cada vez más rápido, más rápido, más rápido, por algún impulso físico, ¿cierto? Pasé por una caneca de basura, cogí un vaso, tomé lo que había en el vaso, no tengo ni idea de quién era, obvio, lo tiré en otra caneca, ¿por qué lo hice? porque tenía sed, físicamente realmente tenía sed, tomé el vaso, lo tiré y seguí y de pronto me acordé de Reina, entonces de pronto paré y de pronto pensé que no la iba a encontrar en esa ciudad tan grande. Todo ese ejercicio fue muy interesante a nivel actoral, fue muy, muy interesante. No voy a decir que fue difícil porque no fue difícil, después fue que me di cuenta que había sido difícil. Pararme en un escenario con ella y cantar y hacer monerías, eso es una cosa que Katherine no haría nunca, ¿me entiendes? Estoy mucho más tímida que Raquel, de lejos, o sea, yo no hago un karaoke, a mí me da pena, a mí, yo el ridículo lo tengo en la actriz, a veces me veo, a veces me da un poquito de angustia, sí, a veces me da, me cuesta, me cuesta verme con objetividad, entonces si veo que me voy a hacer daño y me voy a dar palo, ay no, prefiero no verme, cuando estoy como de buen ánimo y queriéndome mucho, entonces digo, me voy a ver. ¿Qué día vi la novela? Pude verla y las cortinillas que están apareciendo son canciones que cantamos Laura y yo, un ejercicio difícil.